A mi marido Fito y la canción matemáticamente Dice que ya se le cae el refajo que estuvo bailando Pinotepa Dice Ay Dios, dice que linda noche con esas canciones, los quiero Tenemos otros mensajes aquí a través del celular Dice buenas noches, felicidades para los coherudos De parte de la familia Ojeda Mendoza Y se nos complacen con la melodía, que se rían Tenemos otros mensajes De saludos a Claudio Nogales de sus amigas Karen y Clay Y luego en otro mensaje dice Y la U No sé si preguntan por él o así se llama, Y la U Laura Entonces preguntan y Laura O dicen que también y Laura manda los saludos Es que me la han dado fraccionado aquí como que no la entiendo muy bien Ya a mi edad me cuesta trabajo Es que no quieren entrar en detalles por eso Bueno pues vámonos con otras melodías Por aquí también en la tarde, bueno ya en la nochecita me reportaron que encontraron Un perrito, un perrito que anda perdido Pero ahora el problema es que no encontramos al dueño Entonces si alguien sabe que si alguien perdió un chihuahua negro Pues por aquí tenemos ya anotada la persona que lo tiene Lo tiene desde el día de ayer y ya Pues ya quieren también entregarlo Así que si alguien sabe de Quién es el dueño pues por favor de De pues avisarnos para que puedan irlo a recoger También en la noche nos trajeron una cartera que ya también fue entregada El dueño todavía ni se había enterado que la había perdido Y ya le avisamos nosotros que aquí la teníamos Y ya la entregamos También saludos a Cristian Ramírez Ortiz Que fue el joven que trajo la cartera Para que fuera entregada a su dueño Bueno pues continuamos Un saludo allá para Valeria Zárate García Que tiene el perrito chihuahua negro Continuamos allá con todos ustedes Bueno pues proseguimos con esta melodía que nos pidieron Y que fue éxito de los tecolines Pero a la manera de los cuerudos Esto que dice besos de plata Claro que si antes queremos mandar un saludo Para el pariente Beto Bustamante Para su hijo Fermín Para su familia Y para todos a quienes nos hacen el favor de sintonizarnos Hasta tu rita me he fumado a mí Por su cariño conmigo 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 Por el recorso es como llora, mi triste guitarra Que un dolor amante, ese que me implora Es como tocar, esa madruguita, la última oculta Me deja que no, al ver la vida Mi amor aumentó Estos poetas soñadores que siempre Hacer rondelas por tu hermosura Más esa noche, no sé si es locura Ya que me invojo llegar hasta aquí Busqué el sol de tu mirada ardiente No sé si abrigues en mi pecho lieve No hagáis que sea, mi vida breve Yo te digo, ladro, confreré sin No hagáis mi sultana, sin duda ninguna Que un rayo de luna Esto es su entorno Por la religión